Ustedes y la población boliviana han debido notar que, por ejemplo, en La Paz, la segunda semana de mayo, con relación a la carne de pollo, estaba alrededor de 16.50 bolivianos el kilo de carne de pollo. Después de las medidas y las acciones de control que se han ido tomando como gobierno nacional, hoy podemos evidenciar que en promedio está ya, ha bajado este precio de pollo a 15.20 bolivianos. Asimismo, en Cochabamba estaba en 16.20 bolivianos y hemos podido también con las acciones que se han realizado bajar a 15.20 bolivianos en promedio el precio de la carne de pollo, kilo. De la misma forma, en Santa Cruz estaba alrededor de 16 bolivianos el kilo. Hemos podido también lograr que bajen ahora el precio a 14 bolivianos. Esperemos que este precio continúe bajando y vaya normalizándose porque ese es el objetivo, para que nosotros garanticemos el abastecimiento de este producto a precio justo. sin embargo, hemos observado también de que el consumo promedio nacional de los pollos bebés que se cargan normalmente para abastecer la carne de pollo, es que normalmente se cargan cada 45 días en promedio 4.210.000 de pollitos bebés. Nosotros tomando el dato y sabiendo que cada 45 días sacan ya el pollo para abastecer a un mercado nacional, hace 45 días han cargado 4.662.000 pollos bebés. Por tanto, vamos a tener ya esta semana 452.208 pollos por encima del consumo promedio nacional. Eso quiere decir que esto va a seguir tendiendo a bajar el precio y por tanto el abastecimiento normal de este producto.